Ya lo decidí, voy a renunciar, el dueño del circo no me lo van a ser y me tratan mal Y parece que aquí te pasa igual, trabaja mucho, le manda poco, ¿qué pasa? No, acerca con la chimpiroca, el dueño del circo no me lo van a ser y me tratan mal Y parece que aquí te pasa igual, trabaja mucho, le manda poco, ¿no? No, acerca con la chimpiroca, el dueño del circo yo ni lo he visto Los peridos que hacen la mano, los vamos del discurpo Porque todo la chimpiroca, el dueño del circo no me lo van a ser y me lo van a ser Le mandamos al carajo ¡Esta! ¡Eh, eh, 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 ¡Arriba! ¡Eh, eh, 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 eh-ey La, 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 la La, 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 la Ya lo decidí, me voy a realizarte El juego del disco no vino malíquico mientras metropolitanes Y te vas a tí, la misma hueá Trabaja y luchar, te van a hacer poco Lo pues no, lo pues no, hace estar Con la scritilloca, cada vez un coño ¡Gracias por ver el video!